Todo listo. Se da la partida de la novena del programa. Queda en el último lugar, Ohio. Va saliendo a tomar la punta por el centro, Tirso. En el segundo lugar se va ubicando, Tingo. Tercero, avanzando por fuera, el Inquebrante, Princesa Rusa. En el cuarto lugar, Unstoppable. Más atrás, Slang Street. Van a pasar por primera vez frente a la meta, Tirso en punta. Lleva un cuerpo de ventaja, segunda, Princesa Rusa. En el tercer lugar, Tingo. Cuarto, Slang Street. Quinto, Unstoppable. Sexto, el Inquebrantable. A continuación, Ohio. Honey Bomb. Van llegando así a la altura de los últimos 1.300 metros. Es Tirso el que marcha en la punta. Lleva cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, Princesa Rusa. En el tercer puesto se ubica Tingo. Cuarto, Slang Street por fuera. Quinto, en la baranda, Unstoppable. A su costado, el Inquebrantable. Más atrás han dejado a Ohio. Enseguida lo hace Honey Bomb. Van llegando así, de cólera, Susana. Van llegando así a la altura de los últimos 1.000 metros con Tirso en punta. Tirso mantiene un cuerpo de ventaja sobre Princesa Rusa. Tercero por fuera es Llan Street. En la baranda lo viene haciendo Tingo. Más atrás, Unstoppable. En seguida, el Inquebrantable. El que avanza por fuera es Honey Bomb. Van llegando a los últimos 700. Tirso ha escapado con dos cuerpos y medio. Mejora, Slang Street pasa al segundo lugar de la mano de Princesa Rusa. Luego, el Inquebrantable. Se acerca a la recta final de la novena del programa. Apareció Tirso en la punta con dos cuerpos. En el segundo lugar es Llan Street. Carga abierto, Unstoppable. En los últimos 250. Tirso en la punta. Tirso un cuerpo de ventaja, Unstoppable en el segundo lugar. En los últimos 150. Tirso por dentro, Unstoppable por fuera. En los últimos 100. Tirso una cabeza, Unstoppable que insiste por fuera. En los últimos 20. Tirso con Unstoppable prácticamente en línea. Tercero es Llan Street. Luego remata Ohio, Honey Bomb. A continuación finaliza Princesa Rusa con el Inquebrantable. Llegada de fotografía en la novena del programa. Entre el número 4, Unstoppable. Y número 5, Tirso. Llegada de fotografía. La marca, 2, 5, 23 centésimas.